Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Oaxaca, elecciones 2018, que bien se siente cumplir Este 30 de marzo iniciamos las campañas electorales a nivel federal Esto para los cargos de Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales A nivel local iniciamos el 19 de mayo con las campañas electorales para diputaciones Y el día 29 de mayo para las campañas a concejalías a los ayuntamientos Como autoridades electorales estamos obligados a vigilar y garantizar la equidad en la contienda Esto es, que las candidatas y los candidatos participen en igualdad de condiciones Para esto se han establecido diferentes mecanismos La regulación de la difusión de la propaganda gubernamental La distribución de los tiempos en radio y televisión a cargo del INE Y montos establecidos a los gastos de campaña Es importante que como ciudadanía estemos vigilantes y sabedores de estos mecanismos Para en caso de advertir alguna inequidad en la contienda Se pueda denunciar ante las autoridades correspondientes Al informarte también cumples Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Oaxaca, elecciones 2018 ¿Qué bien se siente cumplir?